Eres sirena y gaviota, gacela y paloma, villa de San Pedro Eres la rosa fragante, la pela gigante del sur malagueño Eres moruna y cristiana y guía Nos encontramos en la carpa de San Pedro de Alcántara para la gala que va a tener lugar, que ha organizado toda la gente de San Pedro para la Asociación Española contra el Cáncer Se encuentra el concejal de Bienestar Social, el señor Cardeña, que nos va a dirigir unas palabras. Buenas tardes Pues buenas tardes, pues muy ilusionado, ¿no? Todavía no son ni las ocho y media, todavía queda mucho y ya está prácticamente lleno la carpa Se han contratado cerca de 800 sillas y están todas ya prácticamente llenas y lo que se trata es de disfrutar con el arte Va a haber un pase modelo, va a haber varias academias de baile que van a participar Y lo que se trata es de disfrutar y colaborar con una causa que yo creo que a todos nos llega mucho Como es la Asociación Española contra el Cáncer, luchar contra esa enfermedad Y que es una asociación de la que la ciudad tiene como muy suya, ¿no? Porque lleva mucho tiempo con nosotros, fue de las pioneras en el tema de la prevención a través de la mamografía Cuando no se hacían de manera regular y obligatoria en el sistema sanitario, ellos la impusieron Y estamos convencidos de que es una asociación que hace una labor fenomenal, como te decía Muy de la ciudad y que tenemos que seguir apoyando Muchas gracias San Pedro San Pedro San Pedro Veo en el ingenio Eres la estrella de mar Que se refleja en el cielo El sueño que en una noche Pinto en esta tierra El mar que revuelo Bueno, pues sí, ya mismo va a empezar este festival organizado todo, todo entero por voluntariado de la Asociación Española contra el Cáncer y bueno, aquí tenemos un grupo que ha trabajado mucho, como nos decían antes, que lo hace una vez al año y este año es aquí en San Pedro en la Carpa, con lo cual va a lucir mucho porque hay cabida para mucha gente. Bueno, buenas tardes a todas y enhorabuena porque lo hacéis todo genial, tu nombre es... Mi nombre es Carmen Me llamamos a presentaros a todas Juani María del Mar María José Lucy Adela Caballeros Joaquín Paco Bueno, yo me gustaría conocer, que conozcan todas las personas la labor que hacéis todo el año pero nos vamos a enseñar un poquito más en la de hoy, que me imagino que habéis trabajado mucho porque organizar este evento con tantísimas actuaciones para que todo el mundo se divierte y se lo pase bien ahora ha sido cosa difícil, ¿no? No, no, no es muy difícil cuando hay un grupo grande que colabora estos son un grupo de voluntarias que trabajamos juntas para que la asociación vaya para arriba y lo que tiene que hacer toda la gente es ayudar porque esto es muy bueno Bueno, ella son un 10, ella es un 10 del grupo, bueno como todas, pero en esto ha trabajado bastante porque claro, al haberse hecho en San Pedro, pues las de San Pedro han trabajado mucho en que todo salga para adelante pero vaya, que esto es un grupo de voluntarias de Marbella Ella es la psicóloga, que es Lili Bueno, que la conocemos hace muchos años, que sigue aquí siempre al pie del cañón y me imagino que siempre dando mucho apoyo, ¿no? ¿Qué es lo que más se necesita en esta asociación? Sí, efectivamente, seguimos colaborando, o mejor dicho, seguimos trabajando para que cada vez haya más personas que puedan beneficiarse de nuestros servicios ayudando tanto a familiares como a pacientes que padecen cáncer Esto que estamos haciendo hoy, que es un festival benéfico precisamente para recaudar fondos para poder seguir haciendo nuestra labor Yo creo que tenemos un listado que nos va a decir quién participa es muy importante mencionar a la participación de tantas niñas, tantas personas que hace posible este festival Hola, hola Los colaboradores son Elmana Maldonado, Menta Fusión, Profesora Pepi del Río El Mago Chuli, el de modelo de flamenca Pepi Cardeña, Pepita Cardeña el grupo de flamenco de Paco Lara y Juan y Rosy y luego han colaborado y los agradecimientos nuestros han sido exclusivas Soto, Océano Club, F1 Car Gallery que lo estáis viendo ahí, los coches que han puesto y ya está El presentador, Salvador de la Peña y toda la gente que están aquí viendo, ¿no? y que han colaborado Pero dejamos los caballeros que nos digan también algo que vemos también los caballeros dando su apoyo aunque siempre la mayoría son mujeres pero en esta ocasión tenemos también que agradecerle a los caballeros Hola, mi nombre es Joaquín mi experiencia en la asociación no es muy larga hace poquito tiempo que pertenezco Llegué a Marbella hace unos meses y oí y contacté con ellos y me engancharon porque la labor es buena porque la finalidad es aún mejor y por lo tanto encantado de conocer a este grupo de voluntarios y sobre todo de contribuir, poder contribuir en esta gran obra Muchas gracias Hola, yo soy Paco y llevo un poco tiempo, llevo menos de un año pero estoy haciendo lo máximo que puedo y a ver hasta dónde podemos llegar Muchas gracias, enhorabuena ¿Alguna cosa más que decirnos? Nada, que esto es para nosotras unas estamos afectadas nos unimos a esto otras son voluntarias por fe y que muchas gracias y que nada Y que lo que tiene que hacer la gente es hacerse voluntaria porque la verdad es que necesitamos mucho voluntariado Un llamamiento para que se acerquen por vuestro centro y que todo lo que quiera ser voluntario será muy bien recibido Gracias a todas Enhorabuena ¡Adiós! 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 Porque toca la guitarra, porque toca la sonata, con tuya gracia y salero.